el fracaso con el ataque al marco institucional por parte del Gobierno de la Generalitat de Cataluña. Un Gobierno situado en la desobediencia y en la ignorancia de los principios democráticos mediante la convocatoria de una consulta contraria a la Constitución y contraria al Estatuto de Cataluña, como en reiteradas ocasiones ha denunciado el Partido Socialista en Cataluña y en el conjunto del Estado. Una consulta cuya última consecuencia, como hemos dicho en muchas ocasiones, es dividir, es fracturar a la sociedad catalana como hoy ha quedado reflejado en las imágenes que hemos visto en los medios de comunicación. Una consulta sin ninguna garantía que esperamos no sirva como coartada al bloque secesionista para declarar unilateralmente la independencia de Cataluña. Pues nada, aquí Pinocho, como ya habrán podido comprobar desde aquellos tiempos en los que, curiosamente, los mismos que ayer respaldaron las ideas perversas que presentó en el Congreso Pedro Sánchez y que terminan abocando al país al caos, a la incertidumbre, a la ruina, a la fragmentación. Estos mismos que les apoyaron ayer, que les dieron respaldo para asumir a España en el caos, eran los mismos que habían proclamado, recuerdan, la República Catalana, iba a decir la República Dominicana, ¿en qué estaría yo pensando? La República Catalana, aunque eso sí, ya saben ustedes, que les duró solo un nanosegundo. Bueno, pues estas críticas aquí, donde ven a Pinocho, eran las que vertía hace algunos años, eso sí, antes de que le respaldaran y que le permitieran seguir con sus posaderas en el Palacio de la Moncloa. Y es que Sánchez llegó mintiendo y continúa mintiendo, mientras, eso sí, se deja humillar sin sonrojarse por Junts y termina convertido en la ridícula marioneta de Puigdemont. Sí, el mismo, el mismito que se fugó, recuerdan, en el maletero de un coche, sí, que se escapó de la justicia, vamos, que se escapó de España. El mismo al que Sánchez, ustedes recuerdan, cuando decía que el mismo, él mismo, él mismo se iba a encargar de traerlo aquí, sí, sí, vamos, que parecía que lo iba a traer arrastrándolo, arrastrándolo de las orejas y que iba a venir y que lo iba a poner a disposición judicial. Cómo ha cambiado el cuento, ¿eh? En fin, señoras y señores, con un gobierno de España secuestrado por nacionalistas que paradójicamente desprecian España y filoterroristas que hace mucho tiempo que intentan terminar con ella, arrancamos esta nueva semana de 2024, esta segunda semana en el que creo que no soy la única, cuyas esperanzas están todas puestas en que Pedro Sánchez no termine la legislatura. En cualquier caso y con la pinta que está tomando esto, permítanme, por favor, la expresión que Dios nos pille. Confesados, bienvenidos a todos. Esto es El Mundo al Rojo. Bienvenidos a todos a una noche para no levantarse del sillón, da igual que sea viernes, lunes, martes, miércoles, jueves, laborable o fiesta de guardar. La verdad es que tal y como está el patio, no hay que perderse ni cinco minutos del programa. Nos van a ayudar a analizar la actualidad y casi la crónica delictiva de este país. Nuestros colaboradores que paso a presentarles de manera inmediata. Con nosotros estará Daniel Lacalle. Lucio Muñoz. Vicente Belvis. Roberto Centeno. Juan de Dios Dávila. Almodena Negro. Y Luis Magani. Bueno, pues todos presentados. Luis, ¿cómo estás? Sí, buenas noches. Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Empezando un año fascinante. Cerramos un año sorprendente y ahora vamos a tener un año fascinante. Bueno, pues me encanta. Esto es una cita motivacional. Volvemos a repetirla. Cerramos 2023. Un año sorprendente y abrimos en el 2024 un año fascinante. Me encanta. Juan de Dios Dávila, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. Buenas noches. Anda que como tenemos el patio. Esto es para no descansar. Sí, sí, pero bueno, aquí hay que estar y no hay que perder la esperanza y sobre todo el entusiasmo para cambiar la situación en España. Y la ilusión. La ilusión. Que sobre todo nadie nos robe la ilusión. Gratísima alegría recibir a la periodista Almodena Negro. ¿Cómo estás? Pues encantada de estar aquí. Es como volver a la vida normal. El corta y pega, querida mía. El corta y pega. Estás fabulosa. Lo celebro enormemente. Vamos a comenzar, si os parece, por una noticia que me ha llamado la atención. A lo mejor tiene muchísimo que ver, ¿verdad?, con ese deseo que yo de pronto he verbalizado de que Sánchez no termine la legislatura. Esta noticia es la fuga de Sánchez. A la Unión Europea perturba ya al PSOE. Y es que amigos diplomáticos y políticos de la órbita del PSOE llevan tiempo dando alas a la tesis de que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, buscará más pronto que tarde una salida en la Unión Europea o en otro cargo en el ámbito internacional para salvarse de la quema de esta legislatura. En el calendario señalan a este mismo verano a las elecciones europeas y a la próxima candidatura a la presidenta del Consejo Europeo. Este run run que se ha ido moviendo en círculos socialistas con experiencia en política exterior. Se ha hecho ya un sitio en el partido. Es viernes, así que comenzamos con la posibilidad de que en el PSOE estén moviéndose porque el líder se larga. ¿Dónde hay que firmarlo? Por esto he elegido yo esta primera noticia de portada que naturalmente no tiene la enjundia informativa de una apertura del programa, pero es que creo que es donde tenemos que firmar. No, desafortunadamente. Hoy no creo que sea 28 de diciembre. No, no lo es, no lo es. No, me parece a mí que es un infundio. No tiene ni pie ni cabeza en estos momentos. En donde empieza una legislatura que yo creo que a él le motivan este tipo de situaciones. Al presidente Sánchez le motivan este tipo de retos que los considera personales y para encumbrar aún más el mito que se está, digamos un poco, que se está construyendo. Yo, a mí me da la sensación de que esas noticias vienen para aliviarnos un poco de la tensión, para bajar nuestra desesperanza. Como un bálsamo. Exacto, pero yo creo que vamos absolutamente para nada. Acaban de sacar a pesar de las dificultades. Entonces, acaba de empezar la legislatura y ha empezado la legislatura marcando lo que va a ser la... Perdón, el Parlamento marcando lo que va a ser esta legislatura. Que va a ser un agobio permanente, una lengua afuera, en donde va a parecer que no van a llegar a aprobar las medidas que quieren hacer, pero permanentemente lo van a seguir aprobando. Una legislatura, sin ninguna duda, muy difícil, Almudena. Va a ser muy complicada, sobre todo porque ya hemos visto en la primera votación que ha tenido lugar, con los famosos tres decretos, que Sánchez está dispuesto a venderlo absolutamente todo a cambio de nada. A cambio de nada. A cambio de la siguiente votación, porque va a ser suplicio sobre suplicio. A mí me da la impresión que esta noticia la ha debido filtrar a alguno que queda en el Partido Socialista que anda escandalizado con lo que hace Pedro Sánchez a ver si así hay suerte y se lo quita de en medio. Una vez que el presidente ha visto que lo que va a pasar durante el tiempo que dure esta legislatura, que yo también creo que no van a ser cuatro años, va a ser un verdadero suplicio. Pero bueno, salida hacia la Unión Europea. Hoy mismo Alemania ha plantado cara en el Tribunal Penal Internacional a Sudáfrica y todos estos aliados de Sánchez que quieren llevar a los tribunales a Israel. ¿De verdad alguien cree que Alemania va a permitir dar un papel a alguien al que han felicitado los terroristas de Hamas, los terroristas hutíes, que nos tiene el mundo, está liado con todo el mal del mundo? No, yo sinceramente creo que no y basta con ver las declaraciones que hoy ha hecho en relación al tema de Israel, no solo la Cancillería Alemana, sino el portavoz del Partido de los Verdes. Esos que en Hamas Madrid se creen que son como ellos pero no tienen nada que ver. Para darte cuenta que Pedro Sánchez se ha cerrado las puertas, yo creo que internacionalmente Estados Unidos y Alemania creo que pintan un poco. Juan de Dios de Ávila, ¿qué opinión te merece esta noticia? ¿Puede ser que el líder del PSOE se fuge antes de que se hunda el barco? Yo creo, como estaba diciendo tanto Alemania como Luis, que desde mi punto de vista va a ser una legislatura corta porque dentro del propio gobierno, dentro de sus propios socios, tiene toda la división. Es decir, que Junts pida el control de la inmigración para expulsar a los inmigrantes que son delincuentes. Ahora lo vamos a ver detenidamente, Juan de Dios. Y sin embargo tiene a Esquerra Republicana, que es justamente lo contrario. Tiene a ETA y a Chebildu, que probablemente gane las elecciones autonómicas frente al Partido Nacionalista Vasco. En fin, tiene la división interna. Por otro lado, claramente lo que está haciendo en el Congreso es rompiendo el poder legislativo. Es decir, si todo lo aprueba al final por real decreto, pues entonces está eludiendo los debates, está eludiendo los informes preceptivos de los letrados de cortes. En fin, está pervirtiendo todo, está en un golpe de Estado institucional. Dicho eso, y esto, llamadme loco, yo lo veo, y con perdón por la gente que esté en esta situación, yo lo veo que está enfermo. Y no digo psíquicamente. Digo que yo lo veo que ha adelgazado muchísimo, una persona que ya era delgada. Lo veo que no lo veo, no sale ya tanto en televisión, y en la votación no quería aparecer. Quería votar a distancia. Yo tengo una teoría, y es que cuando alguien no es muy buena persona, o es más bien mala persona, también eso tiene, además de, bueno, que evidentemente la enfermedad es para todos, para los buenos y para los malos. Pero acaba pasando factura. Tiene una tensión tremenda. Es decir, esta persona coge el Falcon y coge el helicóptero porque si va a cualquier sitio en coche y tiene que ir al servicio un momento y tiene que parar, tiene un problema en el bar en el que pare. Le van a decir, oiga usted, es un sinvergüenza, es decir, se tiene que aislar. Vive un infierno dentro de su propia ansia de poder, de vanidad, de ego, de tal. Pero no tiene que ir al infierno. Es que vive, pues, encerrado, porque no puede tomar el contacto con la policía. Arrancamos ahora sí el programa. Hemos participado de esta noticia más por ilusión que por otra cosa. Vamos con la primera noticia. Diputados del PSOE sorprendidos de tanta cesión a Junts, dice, nos ha arrancado media legislatura en un día. Varios diputados disconformes con la dirección del PSOE confiesan, como se sienten dos días después, de que se haya celebrado el primer pleno del año del Congreso y cuya hoja de ruta fue marcada, como saben, por Junts, la presión de Junts en el primer pleno después de la investidura, ha tensado mucho la cuerda. Y agregan, Sánchez se pensaba que podía marearles unos meses y darles largas y a la primera de cambio Junts nos ha arrancado media legislatura, ¿no? Bueno, yo creo que no es que les haya arrancado la media legislatura. Es decir, desde el primer momento sabemos qué es lo que quiere Junts, qué es lo que quiere Esquerra, qué es lo que quiere ETA y H. Bildu y qué es lo que quiere el partido nacionalista vasco. Saben que el tiempo corre en su contra, con lo cual lo van a querer todo cuanto antes. O sea, esto no es un secreto. Es decir, ellos lo que quieren es, oye, pájaro en mano, ya. No más vale pájaro en mano que ciento volando. Con lo cual, evidentemente, van a apretar el acelerador en qué? En romper España, en tener el referéndum, en tener la amnistía, en que todos los etarras estén ya en tercer grado o... Es que es, bueno, era un secreto a voces, ¿no? Sí, era previsible, sí, puede ser previsible. Y es verdad que, en cierta forma, el análisis que haces tú, donde ellos tienen cierta razón, el vértigo que les produce y la ansiedad que necesitan ejercer toda la presión y conquistar todos los, digamos, un poco todas las bondades que les tiene que ceder el gobierno. O sea, que esta legislatura dure menos de lo que ellos se preven. Va a ser una legislatura absolutamente complicada, pero les une algo que es muy difícil de desactivar. Les une la justificación por la que están ahí, que es la aparición de que llegue a la ultraderecha. La ultraderecha, que es todo lo que no es ellos. Es decir, la ultraderecha son el Vox, son el PP, son los jueces, son los policías, van a ser los inmigrantes, los pobrecitos ahí, los de Cataluña y tal. Entonces, eso les une y les une profundamente. Yo creo que saben que están en la mejor situación, tanto los salidados del gobierno, por una parte, porque van a alcanzar sus objetivos, como el propio Sánchez, que lo que quiere es gobernar y lo está haciendo con esta gente. No creo que, digamos, vamos a ver situaciones, va a haber cosas que no veíamos, como la película, que no nos hubiéramos imaginado en la vida y lo vamos a ver desde el minuto uno. Lo hemos visto ya. Yo creo que la legislatura va a ser completamente agónica, es imposible, estamos en una situación de ingobernabilidad absoluta, como hemos visto, pero yo creo que hay algo que también se ha puesto de manifiesto el otro día en el Congreso, y es la nula capacidad negociadora de este gobierno. Y me voy a explicar el bodevil que montaron insultando al Partido Popular cuando pedíamos deflactar el IRPF o bajar el IVA de la carne y el pescado. A continuación, las llamadas a Borja Semper o a Cuca Gamarra, porque hay, por favor, que Junts se me ha enfadado, que eso fue el mayor ridículo que ha hecho el PSOE en muchísimo tiempo. Y luego, la propia cesión ante Junts es que no ha habido negociación, no es verdad. No ha habido ninguna negociación. Ha habido unos exigiendo y otros cediendo. No existe la negociación. Así que a lo que vamos es a una legislatura donde el presidente de gobierno, y siento decirlo, no se llama Pedro Sánchez, se llama Carles Puigdemont. Pero absolutamente, Bolaños no niega una cena en Moncloa con Junts y además previa a la votación de los decretos. En una peculiar comparecencia ante los medios, en esta comunicación ha restringido a tres o cuatro preguntas que previamente han querido conocer. Siempre lo hacemos así. Se justificaba Bolaños. Respondió en las puertas de la Audiencia Nacional sobre esa cena a la que, según el medio catalán, el nacional, habría asistido con la vicepresidenta primera, con María Jesús Montero, y el secretario de organización del PSOE, Santos de Ardán. De parte de Junts, la portavoz en el Congreso, Miriam Nogueras, el secretario general, Jordi Turull, y el presidente del grupo en el Parlamento, Albert Batet. Aquella noche parece que trabajaron intensamente. Bueno, yo no me sorprende lo más mínimo porque quien se reúne con los de Otegi evidentemente se va a reunir con los de Puigdemont. Después de la infame fotografía que vimos de la reunión de Santos de Ardán con Arnaldo Otegi, pues mira, por lo menos esta vez han intentado ocultarlo, pero está claro que los contactos son totales y absolutos por ese sometimiento que Pedro Sánchez tiene ante el presidente del gobierno llamado Carles Puigdemont. Y yo quería hacer otro apunte. Qué curioso. Hablan de ultraderecha. Junts, ¿acaso no es ultraderecha? Y hablamos de la izquierda cuyos escamots nacieron a imagen y semejanza de los fascistas de Mussolini. Es que yo creo que el Partido Socialista Obrero Español ha perdido el norte por completo. Y esto le va a costar muy caro porque la gente lo está visualizando y lo va a visualizar votación tras votación. Realmente es que no tiene ningún principio. Y probablemente muchos votantes socialistas que consideren que votan al socialismo porque defiende al débil, pues estarán dando cuenta que precisamente el socialismo lo que hace es perjudicar a la persona más débil. Es decir, temas como la vivienda, la sanidad, la educación, que son temas de primera necesidad y que hace 40 años teníamos una educación pública espectacularmente buena, una sanidad espectacularmente buena y no masificada y una vivienda accesible, se ha convertido todo en artículos de lujo. No digamos ya tener hijos. Es decir, el socialismo lo que va permitiendo es que el débil cada día sea más pobre y tenga menos libertad. Y sin embargo la casta, esta casta política sigue avanzando. El socialista va avanzando. Precisamente, querido Juan de Dios, al hilo de este comentario que tú haces hemos querido pensar también cuando hablamos de cesiones, bueno, ¿qué cesiones económicas se han hecho? ¿Cuánto nos cuesta? El Partido Popular ha hecho sus cuentas. Al parecer, la factura de estas cesiones es que la calefacción subiera un 20% más y los alimentos 1.200 millones más caros. ¿Qué se dice pronto el cálculo? Daniel Lacalli, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Encantados de verte y por cierto, que tengas un magnífico 2024 que acabamos de arrancar. Lo mismo les deseo a todos los que nos están viendo y a todos vosotros. Pues Daniel, además voy a pedirte, no puedo dejarte escapar, además de hacer este comentario, pues también en que nos hables de esta subida del salario mínimo que ha conseguido la vicepresidenta del gobierno, pero que vamos, que tiene a los empresarios, si me permites la expresión, fumando en pipa y bueno, diciendo que naturalmente esto puede quebrar numerosas empresas. Empezamos, si a ti te parece bien por la primera parte. ¿Qué cesiones? El PP ha hecho este cálculo de las cesiones que ha hecho y que naturalmente nos restan a nosotros. Bien, sobre el salario mínimo interprofesional, en España siempre se habla de esto como si fuese una especie de generosidad del gobierno. La subida del salario mínimo interprofesional es una subida de impuestos en cubierta, y lo es siempre, porque es una manera de aparentemente beneficiar a menos de dos millones de trabajadores y subirle los impuestos al trabajo a 16. Y esto es muy importante entenderlo porque claro, ahora mismo en esta próxima subida eso supone que un salario de mil euros netos le va a costar al empresario aproximadamente dos mil euros y además significa que cada trabajador con un salario mediano en España va a pagar al año otros aproximadamente mil euros adicionales de impuestos. Entonces, eso es lo primero que tenemos que entender. Es una medida falaz en cuanto a la demagogia y siempre se habla de ella como ¡ay! ¿por qué estás en contra de la subida del salario mínimo? No, yo es lo que estoy en contra obviamente es de la subida del salario mínimo por imposición, que es lo que se está haciendo. A mí un acuerdo que a mí que llamen diálogo social o acuerdo a un acuerdo entre dos partes que cobran cuando no están los que pagan pues no es acuerdo ni es diálogo social. y la evidencia de la economía española es que ellos dicen que no se ha destruido empleo por la subida del salario mínimo pero la evidencia es que teníamos 19,9 millones de afiliados en el año 2019 se han aumentado en 125.000 los pluriempleos se han aumentado en 350.000 los empleados públicos que se pagan con mucha más deuda y el aumento real de afiliación es pobrísimo en cinco años de hecho el más bajo de afiliación real privada de todos los países de nuestro entorno incluido Grecia que ha reducido mucho más el paro. Entonces ese es el problema del salario mínimo que caigamos en el error de hablar de ello como claro es que estás en contra de mejorar el salario de las personas más desfavorecidas. Si ellos estuviesen a favor de verdad de apoyar a los trabajadores harían una propuesta de subida del salario mínimo sin una subida de las bases mínimas y máximas de cotización que es lo que va detrás perjudicando a 16 millones de trabajadores. En cuanto a las concesiones del PSOE a Juntspelcat me ha parecido escuchar a alguien decir que no son concesiones es que aquí literalmente hay un partido que exige y otro que no se negocia nada aquí no ha habido ningún tipo de negociación aquí ha habido un partido que ha dicho si quieres mis votos quiero esto 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 y esto y se lo han dado y le han dado lo peor de todo para mí es que se le ha concedido algo que es inconstitucional que es la gestión de la inmigración y además vamos a hablar profundamente en el programa de hoy vamos a hablar profundamente de este asunto porque verdaderamente es increíble es como un mal sueño lo que está ocurriendo en España atenta continuamente contra la constitución que me pregunto cómo es posible que todavía algunos sigan hablando de la constitución de España bueno lo normal en un país en el que se van erosionando las instituciones poco a poco y en el que no se genera pues nada más que un sistema de incentivos perversos por los cuales hay todo un grupo de partidos que lo único que tiene que hacer es pedir y hagan los contribuyentes porque claro la generosidad de este gobierno el otro día leía no sé dónde que el gobierno de Sánchez que Sánchez es un gran político porque sabe llegar a acuerdos con todo el mundo hombre con el dinero de todos los que nos ven así yo acuerdos también esto me me recuerda mucho Daniel en la calle a esto de oye invítame invítame a comer pago yo o al contrario invito a comer pagas tú exacto te invito a comer pagas tú eso es eso está eso es eso es muy evidente o sea todas las medidas que ha tomado este gobierno por ejemplo este decreto Omnibus le han puesto como titular medidas anticrisis bueno este gobierno negándose a deflactar los impuestos a la inflación ha recaudado en los años en los que se ha disparado la inflación incluido el año 2023 unos 250.000 millones de euros adicionales ¿de acuerdo? ¿vale? ¿qué es lo que ocurre? lo que ocurre es que te está dando como ayudas contra la inflación menos de un euro por cada dos euros que ha cobrado a los ciudadanos en mayores impuestos tanto directos como indirectos por negarse a deflactar los impuestos en realidad el escudo social lo paga el propio ciudadano que encima no lo recibe porque esa es la otra aquí se está hablando constantemente de unas ayudas que luego la gente no percibe y por último antes de despedirnos el motivo principal el punto número uno de nuestra cita y estas cuentas que ha hecho el Partido Popular sobre las cesiones que económicamente representan las cesiones que a su vez ha hecho el Partido Socialista Junts o como muy bien tú dices pues el gobierno ha obedecido a las necesidades de Junts yo quiero esto 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 y lo quiero ya sin negociación alguna bueno básicamente ese cálculo es un cálculo somero de todo lo que están exigiendo donde va a afectar más en el bolsillo de los ciudadanos que es obviamente en la energía y en los alimentos claro porque todo esto nos olvidamos que todas esas cesiones incluyen toda una serie de subidas de impuestos que ya están en marcha la primera es por supuesto la subida de los impuestos a la luz que son subidas encadenadas esto es importante entenderlo porque los impuestos a la generación se aumentan se aumentan los impuestos a la distribución a la transmisión y todos encadenados lo mismo ocurre con el gas y por supuesto lo hemos visto el gobierno hizo un cálculo bien de nuevo confiscatorio y dijo vamos a bajar el IVA de los alimentos excepto el de la carne y el pescado ¿por qué? porque el pescado son los alimentos más caros con los que más recaudo y el resto el efecto además es que era perfectamente calculable el efecto así es imperceptible bueno pues ahora no solamente no ocurre ni siquiera existe ese efecto imperceptible por lo tanto es un cálculo que los ciudadanos a los ciudadanos en general mucha gente dice bueno es que a mí todo esto que acuerdan con Junts o con el PNV o con Esquerra no me toca no me afecta bueno pues si te afecta te afecta y te afecta mucho y te afecta en lo que compras todos los días y luego vienen ese engranaje mediático que tienen y le echan la culpa a los supermercados tremendo como la señora Montero a los jueces la culpa no era de su ley del CSC sino que la culpa la tenían los jueces que eran machistas eran muy machistas impartiendo justicia ay señor que gusto verte en este nuevo año Daniel Lacalle uno de los mejores economistas del país muchas gracias por estar con nosotros un fuerte abrazo y feliz año a todos gracias bien os merece verdad algún comentario esta circunstancia Marisú perdón Marisuno me estaba me estaba confundiendo con Yolanda con Yolanda Díaz al final pues ha cumplido su amenaza ha subido el salario mínimo interprofesional sin contar con nadie y bueno lo que le decía a Daniel los empresarios fumando en pipa porque naturalmente contra el gusto de pedir la virtud de no dar quiero decir no se contrata y se ha acabado el problema yo con todos estos datos bueno los análisis de Daniel son siempre muy esclarecedores y los temas de microeconomía de macroeconomía alguna vez nos desbordan aquellos que no tenemos los conocimientos tan sólidos como él pero a mí lo que me preocupa también es que estamos alcanzando los dos extremos en los índices de la Unión Europea es decir estamos llegando a alcanzar el índice por arriba de los países con mayor presión fiscal y estamos por abajo yo el otro día me quedé sorprendido y me daba una vergüenza colectiva tremenda que nos debería dar a todos los españoles que estamos ya en el índice por desempleo estamos en el último de la Unión Europea es decir hemos superado por abajo a Grecia es decir que eso nunca pasaba siempre estaban los irlandeses y los griegos como colchoncito ahora no y eso son efectos de políticas y los efectos de políticas de una política de un gobierno que lleva ya cinco años en Moncloa y un gobierno cinco años en Moncloa que yo siempre repito aquí pero es verdad que le votan más bueno le vota al Partido Socialista más de siete millones de españoles y que le vota al conjunto de sus socios entre casi once millones de españoles entonces quiero decir que seamos conscientes quiero decir que es que no viene no viene de no es una abstracción no 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 eso es el ejercicio de la responsabilidad de la ciudadanía el que esta gente el que estos individuos estén en Moncloa ¿algún comentario queréis? porque vamos a ir inmediatamente con las competencias sobre el SMI yo no estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Daniel y es verdad que el gobierno no ha negociado nada sino que ha impuesto directamente a los empresarios porque eso es lo que tiene el comunismo el que el comunismo no negocia impone pero quería decir que además de efectivamente subir los impuestos al encarecer la contratación a 16 millones de españoles es que esto no se suele decir pero expulsan del mercado laboral a todo aquel que es incapaz de producir hasta el tope del sueldo mínimo interprofesional es un verdadero drama es que el sueldo mínimo interprofesional crea desempleo y hablaba hace un momento Luis de la situación que tenemos de paro nos va a costar muy caro tener a los comunistas en el poder vamos a recuperar la vergüenza la humillación el despropósito no sé me quedo sin adjetivos que ha tenido lugar en el congreso en el día de en el día de ayer en cuanto a las cesiones sobre inmigración Bolaños porque ahora vamos a diseccionar algunas noticias al respecto ya que ya saben que es una parte de las cesiones bueno de responder a los golpes en la mesa del señor Puigdemont y luego ya saben que llega corriendo el presidente del gobierno o si mi gentilamo y se lo dan bueno pues en este caso se ha montado y guarda con las competencias de inmigración el señor Bolaños dice que esto no tiene nada que ver con ellos no que esto lo marca Europa que hemos logrado y lo hemos hecho público ayer con toda claridad es un acuerdo en virtud del cual se va a impulsar una ley orgánica que hemos pactado entre el Partido Socialista y Junts para poder hacer esa delegación de competencias en materia de inmigración y esa ley orgánica obviamente hay que trabajarla el acuerdo es que a través de esa ley orgánica y por tanto hacerlo por el cauce constitucional del artículo 150 apartado 2 poder delegar esa competencia de inmigración a en este caso la Generalitat de Cataluña por tanto creo que lo que tenemos que trabajar es en esa línea porque además es una línea que no se olviden ustedes se acaba de firmar a nivel europeo el pacto de migración y asilo se ha firmado en diciembre es un pacto donde se establece con toda claridad que la política migratoria es una política europea y por tanto las orientaciones vienen de Europa y a partir de ahí pues quien ejerce la competencia es importante les confieso mis queridos amigos queridos seguidores de El Mundo al Rojo que estábamos partidos de la risa según ha empezado el vídeo bueno es que es inevitable es un insulto a la inteligencia es decir si la Unión Europea dice oiga la política de inmigración tiene que estar supervisada por la Unión Europea ¿por qué? pues porque si una persona un inmigrante ilegal entra en España ya puede moverse por toda Europa absolutamente puede ir a Alemania puede ir a Francia puede ir a Italia puede ir a Portugal puede ir a cualquier sitio es decir no es solamente exclusivo mi fronterita es que es todo y aquí es al revés aquí resulta que le damos la competencia micro a Cataluña al nacionalismo catalán que lo único que va a pensar es en su frontera regional para expulsar a la gente y decir pero oye si tú admites aquí que está en España está en un estado europeo ese inmigrante se va a poder mover por absolutamente toda Europa es una política esto es como la legislación laboral cuando empezó el derecho laboral con el uso del fósforo dices oiga que es que si usted produce cerillas con un tipo de fósforo que es muy peligroso pero mucho más barato oiga o nos ponemos de acuerdo o si no claro usted está haciendo competencia desleal porque porque está utilizando una materia prima o está utilizando niños para hacer tal cosa que que yo no y entonces baja el precio y es una competencia desleal entonces estamos esto es un insulto a la inteligencia es gente realmente mediocre absolutamente mediocre en lo técnico humanamente es que es gente ruin porque si dijeras bueno por lo menos se está buscando el bien común de los españoles puede estar equivocado puede no yo puedo tener una opinión pero realmente dice se está buscando el bien común pero es que realmente lo único que buscan es el poder para mantenerse en el poder inmigración diplomacia y hacienda Puigdemont busca las estructuras de Estado para Cataluña una noticia absolutamente vinculada con este asunto al que nos estábamos refiriendo que es esa competencia que nos ha llevado al escándalo a más de a más de uno bueno dirían en Twitter Bolaños miente da igual cuando lo leas por el vídeo que hemos visto lo primero la medida esta que no se sabe en realidad qué medida es esto lo aclararé después es plenamente inconstitucional por mucho que Bolaños haya aprendido de memoria el artículo 150 no sé qué es todo un bodevil no sólo han dado marcha atrás con respecto a lo que se conoce en las primeras horas por parte del PSOE sino que hoy la consejera de presidencia la Generalitat ha venido a decir que no tiene ni idea de qué va a suponer esto que habían anunciado que ahora reculan que van para adelante van para atrás yo creo que es un tema muy serio jugar con la inmigración que es un tema aún más serio jugar con la Constitución española y que es una más de Pedro Sánchez que está gobernado por el señor Carles Puigdemont esto es todo una vergüenza no lo dirán pero han regresado al inicio del proceso a las estructuras de Estado para Cataluña que pedía Artur Mas así resume un veterano de la política catalana las últimas competencias rendidas por el gobierno a los partidos separatistas en Cataluña y en concreto la de inmigración la diferencia es que en 2012 actuaron de forma unilateral hasta el choque del 1 de octubre y ahora las cesiones se obtienen con la legitimidad de hacerlo a cambio de la gobernabilidad de España Sí es un tema muy delicado es un tema muy delicado porque es una imagen lo que manda en definitiva es una imagen de lo que el propio Bolaño dice que lo marca Europa y que cada país tiene que estar bajo el amparo de Europa y lo que hacen es darle las competencias a Cataluña para que él juegue a ser un Estado es decir la imagen interna que hacen es que nosotros vamos teniendo estructura de Estado pero en este caso en el caso de la inmigración tiene una connotación como todos los nacionalistas que son muy excluyentes y muy peligrosas primeramente porque para ellos para los independentistas es que los inmigrantes pueden ser los propios españoles es decir toda la gente que no hable el catalán por ejemplo es decir pueden ser los trabajadores que vayan allí desde todavía desde otros puntos de España a ejercer sus derechos como ciudadanos españoles y que ellos los consideren inmigrantes y por otra parte es el reflejo están viviendo el reflejo de una política que inició Puyol que fue abrir las puertas a inmigrantes inmigrantes de nacionalidades que no hablasen el castellano es decir preferían gente del Magret que preferían a gente de Latinoamérica porque eran más moldeables por decirlo de alguna manera eso es lo que está en el suelo tenían que aprender un idioma es tremendo pero esto es lo primero que vemos pero vamos a ver cosas realmente mucho más sorprendentes el argumento de Junts para exigir la cesión de inmigración es que dicen que tiene el 23% de extranjeros claro pero ¿y han contabilizado a quienes en ese 23%? claro porque es lo que decía Luis claro porque yo me temo que han contabilizado a los niños que quieren estudiar en castellano ahí está en Cataluña claro solo una anécdota leí el otro día una anécdota que me pareció muy esclarecedora había yo no lo sigo pero bueno sigo algunos pero no lo sigo había una polémica bueno una actitud muy beligerante en las redes sociales el día 2 de enero a consecuencia de que los 3 primeros niños que habían nacido en Cataluña uno era de Ucrania el otro era Magrebí y el otro era de Bolivia vamos de padres pero yo lo que me pregunto es cuál es el problema para esta gente pero además quiero sumarme a una frase que ha dicho la presidenta de la Comunidad de Madrid y es déjale la competencia inmigración a un xenófobo que podría salir mal porque hay que recordar como decía Luis quiénes son los señores de Junts estos señores hoy Mombos colgaba también en X lo que antes se llamaba Twitter y todos seguimos llamando Twitter aunque ahora se llame X se llame X o Z ha colgado en Twitter un artículo de Junts de un portavoz de Junts donde insultaba a los andaluces tan gravemente que yo al leerlo pensaba que había recogido algún texto de Sabino Arana esa es la realidad y esta gente llega Sánchez y le cede la inmigración pero vamos a ver Sánchez quién es el fascista aquí pues es que como estáis diciendo todo esto es darle una apariencia de Estado al nacionalismo catalán pero claro es que también es negar nuestra propia esencia española es decir en España gracias a Dios ha habido mucha inmigración interna y no se puede entender Cataluña no se puede entender las provincias más hongadas sin los inmigrantes de otras provincias que han hecho grande esas regiones españolas que las han hecho grandes con su esfuerzo y con su trabajo que es lo que pasa que dicen caray es que si me viene alguien de Extremadura de Andalucía de Madrid de Aragón de tal tengo un problema porque claro se siente español y yo lo que quiero es cerrar y entonces tengo que traer magrebís pero claro de repente los mete más de los que debiera de meter encima muchos de ellos ilegales empieza a aumentar la delincuencia y entonces tiene un problema serio es que la falta de sentido común trae consecuencias serias pero fíjate como lo imbuyen es que yo si me voy mañana a trabajar a Zarauz yo no soy un inmigrante porque yo soy española porque Zarauz está en España en todo caso sería migrante según el diccionario aunque ahora utilicen las palabras mal y hasta ese punto lo han imbuido un español puede ir ahí donde le da la gana en territorio nacional a trabajar que es lo que ha hecho grande es lo que ha hecho grande Cataluña y es lo que ha hecho grande a las provincias razonadas o creemos que esas industrias y esos negocios se han creado solamente con gente que ha nacido antes de irnos al siguiente bloque vamos con Díaz sobre las competencias estas cesiones a Cataluña los derechos el perdón el respeto a los derechos es crucial el gobierno de España ha emprendido una negociación con la formación política que desde luego formó parte del gobierno de España y que ha permitido sacar adelante decretos en nuestro país yo también le quiero ser franca y señalar que hay un marco legal en España y hay directivas también que son objeto de aplicación en nuestro país y para nosotros y nosotras el respeto de los derechos fundamentales es crucial que no hay relativismo en la aplicación de los derechos fundamentales y que no vamos a alimentar ninguna posición que desde luego genere desigualdades en España que genere políticas que desde luego se alejan a los planteamientos que está defendiendo el gobierno de coalición progresista en nuestro país por tanto se aplicará ¿cómo se puede tener tal caradura? es que no estoy perpleja de verdad ¿y cómo se puede hablar tan mal? porque casi ni se la entiende pero ya está señora tengo una pregunta que hacerle Yolanda Díaz es progresista pactar con Junts ayuda con alguien que prohíbe hablar o sea enseñar en la lengua baterda a los españoles a los catalanes que son por tanto españoles y que su lengua materna es el español y les prohíbe enseñar en su lengua materna y ese es el socio si es que son palabras vacías dicen que defienden la igualdad de oportunidades y se cargan la educación pública dicen defender al débil y generan paro dicen si es que hacen todo lo contrario de lo que dicen son mentirosos porque lo único que les interesa lo único que les interesa es mantenerse en el poder ¿para qué? para enriquecerse nada más es única y exclusivamente y utilizan lo que haga falta mienten lo que haga falta pactan con ETA con los asesinos y dicen oiga que yo soy un gobierno progresista un gobierno progresista con Maite Aizpurúa que señalaba los objetivos de ETA que están sentados en el congreso eso es progresismo eso era una persona que estuvo condenada por apología del terrorismo eso es progresismo para esta gente vamos a continuar Paje que bueno la verdad que da mucho juego el hombre ¿verdad? bueno se ha puesto absolutamente en contra de esta cesión de su partido del gobierno a Cataluña y ha dicho que si esto lo hubiera pedido Vox que nos hubiéramos echado las manos a la cabeza perspectiva incluso progresista porque si las competencias las pidiera Vox todo el mundo se rasgaría las vestiduras pero las pide Puigdemont para lo mismo y eso no tiene nada bueno y que quede claro que a pesar de lo que digan ya se ha comentado en este programa hoy lo apuntaba Almudena Negro y desde el mundo al rojo Jesús Ángel Rojo ya se le ha cansado la boca de decirlo los expertos constitucionalistas lo tienen claro lo hemos contado a lo largo de toda la semana la competencia en materia de inmigración es intrans fer rible tras el anuncio a través de X bueno ya sabéis Twitter de este acuerdo del acuerdo sobre la competencia de inmigración revelaron ayer que esta delegación se articularía a través del artículo 150.2 de la constitución que permite transferir competencias a las diferentes comunidades autónomas mediante una ley orgánica desde la formación independentista de hecho aseguraron ayer que el gobierno central traspasará a la comunidad los permisos de residencia flujos y expulsiones de inmigrantes a pesar de que los expertos constitucionalistas estamos hartos de decirlo por activa y por pasiva digan que es una competencia que no se puede empezando por lo de Paje Paje deberíamos de tener los medios de comunicación un pacto en donde no sacáramos más al tonto útil porque es es un meme o sea es un meme suyo es un tonto útil o sea que dice unas payasadas permanentemente a mi Paje me parece un colorín un colorín si el periodismo se llama así me van a darle un colorín me parece absolutamente lamentable ya no se puede ser ya llegar no puede ser más lamentable más recero y más estúpido las tonterías que permanentemente dice y no termina haciendo pero ya lo sabemos todos y luego por otra parte que le venía bien en principio al señor Sánchez tener como una especie de oposición dentro del Partido Socialista pero es que no es nada no es absolutamente nada ni para España ni empieza a serlo para Castilla-La Mancha ni lo es para enfrentarse a Sánchez y por otra parte todo aquel es decir es un tema muy delicado un tema que no sé si será constitucional o no probablemente no lo sea pero que mientras que ellos estén cediendo ese tipo de competencias a sus aliados primero les dan bola les dan argumentos para internos tenemos que tener en cuenta que esta legislatura comienza bueno ha comenzado y se va a enfrentar en pocos meses a varias elecciones muy interesantes muy importantes las elecciones si no me equivoco en el País Vasco las elecciones gallegas que son dentro de un mes y medio las elecciones europeas y probablemente las elecciones catalanas entonces quiero decir ellos se juegan un partido que es un partido nacional y un partido local quiero decir que los que apoyan al partido al gobierno de Sánchez tienen también un juego suyo un juego local que no pueden digamos que tienen que dar una imagen de cercanía pero de distanciamiento porque sobre todo si son independentistas no pueden apoyar a un gobierno que les sojuzga pero que es el gobierno de España que es en definitiva el gobierno de Sánchez es un tema muy delicado y a mí lo último que digo me lleva a la idea este país en estos momentos en los momentos más delicados que vivió la Italia de los años 80 cuando los gobiernos eran 5 partidos era un follón tremendo duraban meses este caso no va a ser así que ambiente más triste por favor esto no va a ser así porque no va a durar esos meses pero realmente dan una imagen bastante lamentable a la ciudadanía fíjense Cataluña gracias a la cesión de inmigración podrá vetar perfectamente a los inmigrantes de Canarias mientras que eso sí Sánchez los envía a Madrid sin previo aviso bueno Sánchez contra Madrid yo creo que ya no es noticia es como lo de Bolaños miente da igual cuando lo veas Pedro Sánchez contra Madrid da igual cuando lo leas es exactamente igual con respecto a Paje es el colmo de la hipocresía este señor porque los diputados de su autonomía no se rebelan contra Sánchez porque no les da orden es que ya está bien si es que ya no cuela y con respecto a lo de cederle la inmigración a Junts es como cederle a un piromano la competencia sobre bomberos exactamente igual es absolutamente injustificable y pone manifiesto también la hipocresía del resto de la izquierda que a estas horas está muy calladita y que debe ser que le parece que Junts es un partido pero no existe permíteme que te voy a dar un vídeo para ti además lo estaba preparando antes de cambiar de bloque Urtasun fíjense o sea llega un momento en el que esto es una dictadura de padre y muy señor mío si no en este momento nos queda un corte de pelo resulta que pide que los discursos sobre inmigración que está haciendo la derecha que se omitan que se callen que estén fuera del debate público La primera que necesitamos cuidar la mayoría plurinacional y que hizo posible la investidura necesitamos cuidarla cuidarla mejor y por lo tanto no es deseable que lleguemos desde mi punto de vista a negociaciones sin extremis que generan cierta desafección hacia la ciudadanía creo que las cosas se pueden hacer mejor y tenemos que cuidar entre todos más esa mayoría plurinacional y en segundo lugar también decir sobre el pacto al cual llegó el PSOE con Junts en materia de inmigración evidentemente cuestiones como la inmigración que puedan gestionarse desde la cercanía pues son cosas que siempre pueden ser positivas lo que sí tengo que decir es que en ningún caso debemos abonar cuando hablamos de inmigración determinados discursos xenófobos y extrema derecha que están haciendo mucho daño a nuestras democracias europeas y esto sí que pediría que quedara fuera del debate público que quedara fuera del debate público no sé si lo han entendido sí que nos callemos bueno sí verdad está clarísimo era esto punto en boca porque lo digo yo pero bueno pero es el camino que estamos llevando es decir ahí se está recortando todas las libertades y una muy importante es la libertad de expresión en las provincias más rongadas lo llevamos viviendo desde hace más de 40 años es decir es algo que desgraciadamente ningún gobierno ha terminado de parar o ha querido parar o incluso lo está fomentando el que se pierdan las libertades también otro segundo punto no es lo mismo decir política de inmigración que xenofobia no es lo mismo decir que la inmigración tiene que estar regulada que xenofobia no es lo mismo decir que la inmigración ilegal es algo que hay que acabar con la ilegalidad no eso eso no es xenofobia eso es sentido común es que yo en mi casa puedo sentar a la gente que puedo sentar en mi mesa no puedo sentar a más y por otro lado con lo que estabais diciendo lo que no quiero o querría remarcar es el proyecto en el que estamos embarcados es decir cuando se quiere ceder la política de inmigración estamos en un gobierno que está dando un golpe de estado desde las instituciones y que uno de los objetivos de sus socios es romper la unidad de España entonces evidentemente todo lo que van a hacer es inconstitucional todo lo que van a hacer es ilegal todo lo que van a proponer van a evitar que haya libertad de expresión para poder argumentar y para poder mostrar a la población oye estas son otras ideas piensa sobre ellas en todo eso estamos metidos mira precisamente sobre la libertad hasta tal punto llegan las cesiones del gobierno a sus socios bueno la genuflexión de Pinocho ante el delincuente prófugo de la justicia que está en Waterloo hasta tal punto llega que quieren obligar a las empresas que se marcharon de Cataluña pues por la inseguridad jurídica por la situación caótica y porque están en su derecho en un país libre de hacer con sus empresas lo que les de la real gana bueno pues están empeñados en que tienen que regresar el siervo Pedro Sánchez naturalmente ya está tejiendo la estrategia pero la realidad es que las grandes empresas no quieren volver a Cataluña la situación dicen va a peor Lucio Muñoz muy buenas noches buenas noches María José encantado como siempre de participar en su programa y un saludo para todos lo mismo en tu programa adelante adelante Lucio que como analizas esta noticia una cosa es lo que quiera el gobierno otra cosa es lo que quieran sus socios pero los empresarios que son los que ponen el dinero y se juegan el dinero y si no que monten empresas otros dicen que no hay de la China que no quieren volver bueno en principio recordemos lo que pasó en 2017 más de 8000 empresas salieron de Cataluña ¿por qué? pues por el referéndum entre otros motivos por el referéndum del 1 de octubre bien claro que el entorno político económico en Cataluña era nefasto para la viabilidad de estas empresas en concreto pues la inseguridad jurídica la falta de libertad económica la falta de unidad de mercado la asfixia fiscal la regulación excesiva por parte del gobierno autonómico y la incertidumbre y politización de la justicia pues hicieron que estas empresas se fueran de Cataluña ahora lo que quiere el gobierno y es que vuelvan todas aquellas empresas que tenían el domicilio fiscal y social en Cataluña que vuelvan a la región catalana a la autonomía de Cataluña pero evidentemente el artículo 9 y el artículo 10 de la ley sociedad amparan a estas empresas porque actualmente una empresa puede tener su domicilio social y su domicilio fiscal en el territorio donde tengan un centro de gestión o un centro de explotación recordemos el real decreto del PP de Mariano Rajau y del gobierno en 2017 que simplemente con una autorización con una autorización del consejo de administración pues se podían ir las empresas de un territorio a otro se hizo para que las empresas que tuvieran que irse a Cataluña debido al al procés se marcharan de modo tres es decir cuanto antes pero ahora mismo estas empresas a partir del 2017 se fueron a otros territorios a Madrid por ejemplo la mayoría a Valencia incluso a Castilla la Mancha se fueron algunas pues estas empresas diseñaron sus planes estratégicos sus planes de negocio para cuatro años para tres años para dos años en función de pues muchas circunstancias de cada una de ellas y en estos planes de negocio pues planes estratégicos se incluyen planes de inversión deslocalizaciones automatización de procesos digitalización de áreas de negocio planes de marketing etcétera 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 eso significa muchísimo dinero muchísima inversión y si ahora se tienen que marchar de un territorio a otro esos planes estratégicos han costado muchísimo dinero muchísima inversión pues echarían por tierra todos los beneficios o parte de ellos y el resultado se vería muy resentida por tanto estas empresas no quieren volver y sobre todo porque ven que la situación es peor recordemos que en 2017 el golpe de estado se dio desde la estatalidad pero ahora actualmente el golpe de estado lo está dando el gobierno de la nación tanto la situación está dotada de mayor sentidumbre económica y por último María José la contradicción del gobierno en este sentido es la siguiente se está acusando a Madrid de paraíso fiscal dentro de los territorios de las comunidades autónomas españolas y únicamente la comunidad de Madrid reduce los impuestos y las competencias autonómicas y ahora se pretende desde el gobierno de la nación incentivar a las empresas que se marchen a un territorio determinado esto sería un paraíso fiscal sería el paraíso fiscal de Cataluña y recordemos que por último voy a hacer a las pymes y a los autónomos nadie habla de las pymes y de los autónomos que no pudieron irse de Cataluña en 2017 y están absolutamente pues enfrentados al gobierno catalán haciendo lo que ellos quieren que hagan y pues evidentemente en la miseria muchas de ellas porque no tienen recursos para hacerlos que las empresas grandes irse de Cataluña si no más de uno lo habría hecho Lucio Muñoz muchísimas gracias por estar con nosotros y como no hemos tenido la oportunidad de desearte feliz año lo hacemos ahora igualmente María José feliz año para todos un abrazo y feliz fin de semana feliz año y feliz fin de semana ojo no se mueva nadie porque todavía nos queda un un pedazo de programa de verdad sorprendente enormemente interesante no se lo pueden perder porque ya saben no se lo va a contar nadie hacemos un alto en el camino pero permítanme que les dé un buen consejo antes de escuchar otras buenas recomendaciones es 2024 todos nos queremos cuidar todos queremos estar guapos y también por qué no decirlo pues queremos estar jóvenes conservar la juventud que se puede hacer pues con la celandiox las arrugas superficiales la flacidez o el descolgamiento de la piel pues ya lo saben ustedes son síntomas evidentes del envejecimiento un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo colácel antiox de mundo natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes además de vitamina C que es una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como son el colágeno la elastina la tropoelastina o el ácido hialurónico gracias a su completa composición fíjense un sobre al día de colácel antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares confía en colácel antiox mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas en el 914 46 0000 y en parafarmacias mundonatural.es ni se muevan que continuamos con Luis con Almudena con Juan de Dios y con todos ustedes una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es ¿tiene el armario lleno de ropa y por mucho que lo intenta nunca está ordenado? ¿le cuesta encontrar sus prendas favoritas cuando más las necesita? tenemos la solución les presentamos Space Triangles un revolucionario dispositivo especialmente diseñado para ser colgado en las perchas y liberar hasta el 70% del espacio de su armario en tan solo unos segundos Space Triangles están fabricados con materiales muy resistentes para que se puedan colgar varios de ellos verticalmente junto con sus prendas consiguiendo así que el ahorro de espacio sea aún mayor miren su espacio puede pasar de estar hecho un desastre a tener un aspecto maravilloso en muy poco tiempo y presten atención a todo el espacio que hemos ganado es tan sencillo como colocar un Space Triangles en cada percha y colgar su ropa en ellos cualquiera puede hacerlo y como son muy resistentes la cadena podrá ser tan larga como se lo permita su armario Space Triangles es una forma sencilla de liberar espacio en el armario en solo unos minutos cambié su aspecto por completo ahora puedo ir de compras otra vez además pueden usarlos en cualquier percha sin importar si son de plástico de madera de metal incluso las de terciopelo el secreto está en su ingenioso diseño deslizable que permite colocar una percha sobre otra sin que la ropa se arrugue deje de perder tiempo cada mañana buscando en el armario la ropa que quiere ponerse porque Space Triangles le permite guardar sus prendas conjuntadas para que todo le resulte más fácil también son muy prácticos para colgar bolsos cinturones o cualquier tipo de complemento solo hay que meterlos por el colgador de la percha y empezar a colgar en ellos la prenda que queramos llame ahora y obtenga su set de 8 Space Triangles por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisor pero esperen que esto no es todo si se dan prisa en llamar y son de los 100 primeros clientes en hacer su pedido conseguirán un segundo set de Space Triangles completamente gratis ya saben dense mucha prisa en hacer su pedido porque esta es una oferta por tiempo limitado y exclusiva para la televisión así que no pierda más tiempo y llame ya ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1 B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhouse.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol y la vida saludable ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues aquí estamos de vuelta Cambiamos de tercio, vamos con un asunto brutal, señores y señoras. Y es una noticia que vamos a buscar abundar en ella a través de Guillermo Rocafort. Continúa el hermetismo del gobierno sobre las polémicas de Indra. De Indra, recuerdan, ¿verdad? Se exige que haya acuerdos de confidencialidad. Guillermo Rocafort, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido, Guillermo, a este tu programa. Por favor, ¿podrías diseccionarnos esta noticia? Pues, efectivamente, a través de la ley de transparencia, dada las sospechas que está generando la participación de Indra en el proceso electoral español, bueno, y en todos los procesos electorales donde participa, creo que un aspecto fundamental es el trasladar a la opinión pública aspectos relacionados con, por ejemplo, el simulacro, que es obligatorio que se haga antes de las elecciones del 23 de julio. Lo digo que es obligatorio porque en el simulacro de las elecciones de mayo fue un auténtico desastre. Eso sí que sale en la prensa. Fue un auténtico desastre de fallos, de incidencias, de caídas. Entonces, yo quería saber ese simulacro, cuándo fue y qué incidencias tuvo. Me dicen que no lo pueden decir por confidencialidad y seguridad. Otro asunto importante es el plan de contingencia. En el caso de que haya, por ejemplo, como dicen de forma reiterativa en Falaz, un ataque de hackers rusos y no sé qué, todo este rollo que llevan diciendo, pues me dicen que también es, digamos, confidencial. Y ya de paso pregunté, porque en alguna web vi que parecía que se les exigía a los funcionarios que están participando en un proceso electoral un acuerdo o un contrato de confidencialidad. Y así me lo confirmó el Ministerio del Interior, en contestación que recibí, creo que fue ayer, y que ha salido hoy publicado en el Cielo Digital, donde se exige por parte de Indra a los funcionarios que por encima del cumplimiento de sus obligaciones con respecto al Estado lo que tienen que hacer es guardar secreto y mantenerse en silencia ante cualquier avería, incidencia o puchero que encuentre. Y eso está escrito negro sobre blanco en un documento suscrito por el Ministerio del Interior, lo cual me parece un escándalo que no sucede en ningún lado del mundo, ¿no? Porque, en fin, un funcionario lo que tiene que hacer es, si ve que hay una irregularidad, ir al juzgado de guardia o a la comisaría policía. No callarse, porque además es que la delegación del Gobierno, es decir, el Gobierno más rasca, el carnicero de Ferraz, es el que se dedica a recabar esos contratos de confidencialidad y los custodia en las delegaciones y subdelegaciones. Es decir, el propio Gobierno es el que impone este acuerdo de confidencialidad, que, por cierto, es absolutamente ilegal, porque no aparece reflejada o reflejado en la ley orgánica del proceso electoral en España. O sea, es un puchero legal total, ¿no? Tremendo, un verdadero escándalo, como bien has dicho, Guillermo Rocafort. Muchísimas gracias por contárnoslo. Nos servirá ahora para seguir analizando esta noticia que nos has presentado en este segundo bloque. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias. Un saludo. ¿Qué os parece? Volvemos otra vez al 23J, volvemos a Indra, volvemos al pucherazo. Pues yo, todo lo que sea el control por parte de este Gobierno, tanto de instituciones, como está intentando, como de las principales compañías en España, pues evidentemente no va a ser para nada bueno. No sé lo que hará, pero desde luego nada bueno va a hacer, porque no quiere el control, porque sí, quiere el control para mantenerse en el poder. Entonces, cada una de las empresas o cada una de las instituciones que va intentando controlar es con esa finalidad, mantenerse en el poder, pero sin duda alguna. Es que es un verdadero escándalo. O sea, es que se abstengan. O sea, vean lo que vean, que se abstengan. Pero esto, ¿esto qué es? Uno es que se... Unos a los funcionarios que se abstengan de abrir la boca y de identificar nada. El otro que... Sobre los discursos de la derecha en torno a la cesión de migración a Cataluña, que no, que se callen, porque esto no se puede escuchar. ¿Pero dónde vamos? Esto parece una broma, ¿no? Me habéis puesto en una tesitura que va a parecer que defiende al gobierno de Sánchez. Y es que yo aquí, mi opinión es que este tipo de conspiranoias sobre el sistema electoral español, que es un sistema absolutamente seguro, solo la hacen el caldo gordo a Pedro Sánchez. Hay que decir la verdad. Indra lo que hace es volcar los datos que llegan de actas hechas a mano y que van firmadas por interventores y apoderados de los partidos que están en las mesas. Y además, 48 horas después de unas elecciones se produce un nuevo recuento, no de lo que dice Indra, de las actas que llegan a mano. Dar un pucherazo en España es absolutamente imposible. Puede haber historias, como hemos visto en las elecciones, de algún listillo que intenta la compra de votos, el otro por allá. Primero se detectan, pero no puede haber un pucherazo global. Entonces, a mí, este tipo de teorías de la conspiración, lo que creo es que al final lo que buscan es debilitar lo poco del sistema democrático que queda en España después de Pedro Sánchez. Bueno, y hay que recordar también que Indra es una empresa participada por la SEPI en un 25%, sigue comprando SEPI participaciones de Indra y que está en el foco de atención sobre todo porque es un AIPE que están jugando con intereses de otros grupos empresariales como es el grupo Pris y tal. Es un tema complicado, pero yo estoy contigo totalmente. No podemos poner en tela de juicio el sistema de votación españoles. Es totalmente riguroso porque entre otras cosas, entre otras fórmulas, se ha conseguido controlarlo directamente en las sedes donde se vota. Es decir, los interventores de todos los partidos que afortunadamente hay en la mayor parte de las mesas electorales controlan eso y sobre todo controlan luego el recuento posterior. Pero habéis visto muchas anomalías. ¿Perdón? Pero claro que hay anomalías. Habéis visto la custodia de estos votos. ¿20 millones de votantes? ¿20 millones de... Claro que hay anomalías. Lógicamente que puede haber... Y algún del cerebrado que llega o que llegaba en su momento y con un bastón y pegaba un saltazo a la urna... No, no me estoy refiriendo. Pero poner en tela de juicio... Eso son anécdotas, Luis. Pero en tela de juicio... Yo me estoy refiriendo a otras circunstancias. Lo que vimos en julio fue intento de compra de votos. No tenía nada que ver con Indra ni con el recuento de votos. Lo que vimos es a unos listos que daban dinerito para... Yo me llevo tu papelita. Pero el Partido Socialista. Claro, del Partido Socialista, además, de Ute Melilla. Claro, pero... Juan de Dios. Yo lo que voy, que vengo también del mundo de la auditoría, es que los controles son necesarios. Imprescindibles. Son necesarios. Entonces, yo os cuento mi experiencia como interventor allí en Guipúzcoa. Efectivamente, tú cuentas los votos y ves el acta que firman y lo firma el presidente de la mesa y toda la historia. Pero luego tiene que haber, efectivamente, y con eso, en teoría, llega una persona que viene con un iPad y las primeras actas las coge y las va metiendo en el sistema. Bien. ¿Qué control sería lo normal en ese proceso, en esa cadena, de alguna manera, esa cadena de custodia del voto? Tienes el interventor... En algún momento se rompió. Tienes... Tienes... No, yo lo que digo es que es necesario fortalecer esos controles. No digo que haya habido. Digo que es necesario esos controles y que es necesario fortalecerlos. ¿Cuál es el control de que el interventor o el apoderado está controlando que el recuento de votos es lo que va al acta? En general, se hace allí donde pueda haber interventores o no puede haber interventores. Yo estoy convencido que en determinados pueblos de Ipúzcoa, donde no podemos llegar, pues pueden pasar de cualquier cosa, cualquier cosa. Dicho eso, ¿cuál es lo siguiente? Que la persona que viene de INDRA, que suele ser una persona que la han contratado durante unas horas para ese día, para hacer ese tema, y mete, sencillamente, transcribe lo que viene en el acta tal tal, controlar que efectivamente lo que ha metido esa persona en el iPad es que viaja, que es el primer recuento, que es con lo que a las 10 de la noche todo el mundo ya ve cuál es el resultado que va a haber, que efectivamente eso haya caído bien en ese registro del iPad. Eso no se hace. Y el segundo, es que cuando ya hay ese recuento general, solamente se hace cuando lo está solicitando a algún partido. Vox lo ha solicitado en las dos últimas elecciones generales y yo estaba ahí en San Sebastián y entonces, bueno, pues tienes distintas opciones o haces una cata, es decir, normalmente el juez te encuentras de todo. Yo me he encontrado con juezas que les molesta mucho esa petición de control, pero que les molesta mucho, 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 pero mucho significa que mucho, muchísimo, y otras, lo digo por aclarar un poco el nivel de control y la facilidad con la que se hacen las cosas, sobre todo en provincias donde el terrorismo, el nacionalismo está muy de la mano, están. Y otros jueces que no, que oye, que colaboran fenomenal. Y entonces le haces una cata y dices, oye, pues a lo mejor esta urna, esta, esta y esta y vemos que las actas es efectivamente lo que ha caído en el sistema. Pero eso es a petición. Entonces, eso, ese tipo de controles, es decir, lo mismo que hemos visto que ha habido compra de votos, es decir, que en correos cuando se ha dicho, oye, vamos a intentar votar por correo y hemos visto que se compraban, que había un fraude Tenemos que avanzar, señor. Yo no tengo ninguna duda que en pequeños municipios del País Vasco donde no podía haber interventores porque te señalaban la muerte civil cuando no te pegaban un tiro, ahí han podido suceder cosas. Pero aquí estamos hablando de algo mucho más gordo. Estamos hablando de un pucherazo en las elecciones generales, no estamos hablando de un municipio pequeño o de 40 municipios. Es que debe haber en la cadena y esos controles hay que fortalecer. A mí me parece fundamental porque es que al final lo que nos van a colar con estas teorías de la conspiración es la digitalización del voto y ahí sí que la hemos pifiao. Es que se siga haciendo mano con interventores y apoderados por lo mismo que el registro civil se hace a mano porque es imposible de falsificar. Pero sin duda alguna lo que dice Almudena es que totalmente de acuerdo. Como el voto se haga digital se acabó la libertad. Eso se acabó. Vamos a cambiar de asunto. Queríamos en cualquier caso que conocieran este asunto esta noticia que nos ha trasladado Guillermo Rocafort. Vamos a continuar con... Nos vamos a tribunales. Resulta que el Partido Popular que esto creo que a Juan de Dios le va a sentar como una pata en el hígado. El PP se abre a que un técnico de la Unión Europea supervise la negociación del Consejo General del Poder Judicial con el PSOE en vez de Raeders. Yo en esto que... Dice pues no no me sienta tan mal. No no me sienta fatal y lo digo pero lo argumento. Me sienta mal pero por un porqué. ¿Por qué me sienta mal? Yo creo que lo que estamos en una de las muchas crisis en las que estamos estamos en una crisis de soberanía nacional. Es decir el nacionalismo vasco y catalán están queriendo romper España. Entonces tenemos un problema de soberanía nacional en una serie de regiones donde se les ha dado un poder que no tenían pero se les ha dado más poder del que tenían y estamos teniendo un problema de soberanía nacional. Y ahora resulta que vamos a tener un problema de soberanía nacional a nivel europeo. Oiga, que la soberanía reside en el pueblo español. Que nosotros somos un pleno Estado de derecho o tenemos que defenderlo. Evidentemente Pedro Sánchez está intentando dar ese golpe de Estado desde las instituciones y romper ese Estado de derecho. ¿Por qué? Porque quiere controlar el Poder Judicial de hecho controla aunque no forma parte del Poder Judicial pero controla el Tribunal Constitucional controla la Fiscalía General del Estado controla el INE controla el CIS es decir muchas de las instituciones en las Cortes estamos viendo que todo va a real decreto es decir con lo cual no hay que enviar informes preceptivos de los letrados de las Cortes para ver si es correcta o no es correcta si es legal o es ilegal la norma se evitan los debates en el Congreso es decir está rompiendo la separación de poderes que es fundamental bueno resulta que tenemos una crisis de soberanía nacional y la tenemos en casa a nivel nacional y les damos el poder a los nacionalistas y ahora quedamos otro frente que es señores mi soberanía nacional que reside en el pueblo español la traslada a Europa pero que la tengo que trasladar a Europa que soy un país soberano que el pueblo español y los españoles votamos y decidimos las cosas yo de cierta forma estoy de acuerdo con Juan de Dios porque tenemos que creernos en lo de la democracia y que somos un pueblo una democracia estable segura con ya muchísimos años de experiencia y que tenemos que solucionar nuestros problemas no podemos estar permanentemente requiriendo el primo de zumosol para que nos solucione nuestros problemas hay que llegar a acuerdos y si no se llegan a acuerdos seguís negociando y punto o sea la renovación del Consejo del Poder Judicial lleva años y no se soluciona porque entre otras cosas hay una clarísima sospecha por parte de la oposición que quieren fagocitarlo como otras instituciones este gobierno este gobierno que además se ha escorado cada vez más a la izquierda es decir es que ya no es el gobierno es que de la anterior legislatura a la actual legislatura en poco tiempo desde las elecciones de julio se ha escorado tremendamente entonces tenemos una sospecha de que quieren implementar o implantar o sea sustituir digamos un poco los distintos poderes por un poder unívoco que es el poder de Sánchez entonces yo creo que a mí si yo fuera del Partido Popular me sentiría también tremendamente ofendido que se pidiera por parte del Partido Popular la digamos un poco la comprobación o el tutelaje de Europa no podemos de verdad somos una tutelación sólida es que el Poder Judicial tiene que ser independiente pero lo que hay que hacer es que se acabó que no negociamos entre los partidos políticos quien controla el Poder Judicial que se acabó que se acabó que la reforma que hizo Felipe González PSOE en 1965 se acabó que yo no voy a seguir manteniendo esta farsa de una falsa separación de poderes quiero que haya una separación de poderes porque el Estado si tiene el poder absoluto tiene el control absoluto pero justamente por eso está la situación del Partido Popular adelante yo creo que no hay una sospecha hay una certeza de que Pedro Sánchez intenta dominar el Consejo General del Poder Judicial si es blanco tiene pico y tiene patas es un pato pues si es Pedro Sánchez es evidente que quiere dominar el Consejo General del Poder Judicial después de lo que hemos visto en el CIS en Televisión Española en Correos en Indra en absolutamente todas partes lo que pasa es que ¿por qué se ha acudido a la Unión Europea? primero porque es la Unión Europea quien ha acudido a España porque con todas estas historietas que estaba montando Pedro Sánchez para dominar el Poder Judicial la Unión Europea le dijo cuidado Pedro que por aquí no porque en la Unión Europea tenemos unos principios y España que es democrática votó pertenecer a la Unión Europea por ejemplo la separación de poderes a partir de ahí se pide que intervenga la Unión Europea porque es la herramienta que nos queda frente al tirano así de claro yo sinceramente en la noticia lo que no veo es ningún problema en que Reinders delegue en un técnico de su confianza esta cuestión que es de lo que Reinders ¿qué tienes que negociar con la Unión Europea? se acabó no me voy a sentar no voy a discutir eso esto es como decir vamos a expulsar a los judíos no hombre vamos a ver quién me hace diárbitro para expulsarlos que no que es que no me pienso sentar a discutir eso es que no pienso sentarme a discutir eso ¿por qué? porque me parece ilegítimo me parece inmoral me parece injusto porque a ti no te gusta que España esté en la Unión Europea a mí me encanta y cuando aceptamos formar parte de un club como es la Unión Europea hay una serie de normas si a ti no te gusta la Unión Europea yo lo respeto yo lo respeto a mí sí me gusta pero vamos a ver si la primera nación europea es España ¿pero qué tiene que ver eso con la Unión Europea? no, no, no con el Tratado de Roma no, no Almudena Almudena porque dice si no te gusta Europa a mí me encanta Europa a mí me encanta a mí me encanta Europa pero vamos me encanta tener Europa que es que Europa no se entiende sin España es que me gusta tanto Europa no, no pero yo quiero explicarlo pero quieres estar en la Unión Europea sí o no quieres estar en la Unión Europea sí o no dices no, no, no estás confundiendo cuando se dice Vox no quiere la Unión Europea no le gusta la Unión Europea no lo sé te lo estoy preguntando claro que me gusta lo que pasa es que lo que me gusta es que yo soy soberano yo soy soberano yo tengo la soberanía la soberanía reside en el pueblo español reside en el pueblo español no reside y tengo que ser yo valiente yo que soy crítica y decir mira es que me da miedito luchar contra esto entonces por favor que venga otro a luchar por lo que yo no soy capaz de luchar vamos a ver es que cuando España se adhiere a la Unión Europea acepta unas determinadas reglas del juego tú lo que no puedes decir ahora es que no me gustan estas reglas o sea que aquí en España decidimos en la Unión Europea se decide o puede decidir España lo que tiene que hacer el alemán me va a venir a lo mejor algún real decreto de los alemanes para que yo pueda decir yo creo que los alemanes se han equivocado yo creo que tienen que hacer esto yo creo que te me va a venir a mí a España vamos a retomar vamos a retomar uno de los asuntos pues la verdad es que más importantes de las últimas jornadas inevitablemente teniendo a Daniel en la calle no he podido evitar preguntarle sobre su punto de vista sobre ese 5% en el que el gobierno ha decidido elevar el salario mínimo interprofesional eso sí sin contar con los que pagan Vicente Belvis muy buenas noches hola muy buenas noches compañera que tal estás encantada de escucharte comentaba nuestros telespectadores que una noticia de esta envergadura también no había podido evitar pedir una opinión a la de Daniel en la calle con el que abríamos el programa pero quería profundizar contigo en esta en esta noticia y sobre todo en la respuesta de la COE ¿crees realmente que puede tener esta esta cabezonería de Yolanda Díaz este golpe en la mesa este querer tirar para adelante una amenaza puede impactar negativamente en la economía del país en la economía empresarial bueno tal y como están denunciando los empresarios desde la COE claro vamos a ver lo primero yo por casualidades estas de la vida uno cuando va a las ruedas de prensa al final conoce a mucha gente ayer qué casualidad un tema que nada tenía que ver estaban los secretarios generales de comisiones sobre la SIDUGT en la comunidad valenciana y aquí la valenciana en la valenciana casualidad que estuvimos hablando de este asunto los tres lo primero es que coinciden el primer tema que coinciden es necesita negociación nada tenemos tenemos un gravísimo problema con esta comunicación Belvis nos llega un sonido muy alterado con muy 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 poca calidad vamos a intentar recuperarla porque no no estamos escuchándote nada y es una tremenda lástima Vicente vamos a intentarlo por favor vamos a intentar recuperar esta conexión en cualquier caso vamos a a ver un vídeo el vicepresidente de la COE señala que los criterios para subir el SMI naturalmente son políticos hemos podido comprobar que no había criterios técnicos en la subida del SMI sino más bien criterios políticos hemos visto que no se pretendía llegar a un acuerdo con los empresarios los empresarios la organización empresarial querían subir salario mínimo este año y desde luego habíamos propuesto una subida entre un 3 y un 4% acorde con la inflación que hemos conocido hoy que ha terminado el año en un 3,1% pero la media ha sido de un 3,5% y la subida de este salario puede llevar a la quiebra a un buen número de empresas acordado este viernes con comisiones y UGT subir el salario mínimo interprofesional para 2024 el gobierno acaba de llegar a un acuerdo con las organizaciones sindicales para elevar el salario mínimo interprofesional con efectos desde 1 de enero 2024 en el 5% de esta manera el salario pasará desde los 1.080 euros mensuales por 14 pagas hasta los 1.134 euros supone una subida de 54 euros al mes esto es lo que diferencia seguramente poder vivir con mayor holgura un anuncio que ya ha sido valorado también por la vicepresidenta segunda y ministra de trabajo y economía social Yolanda Díaz un salario mínimo que supone 54 euros más al mes un salario mínimo que le permite a la gente trabajadora de nuestro país vivir un poquito mejor y también por los sindicatos en el momento en el que el gobierno ha situado la subida en ese 5% a nosotros pues creo que hemos recuperado la comunicación con Vicente Belvis Vicente hola compañera bueno creo que ahora te podemos escuchar de manera rápida vamos a ello rápidamente lo que os quería contar es que ayer justo yo estuve con las organizaciones sindicales comisiones obreras y UGT en una rueda de prensa y justo con la representante de la COE en la comunidad valenciana que es la Confederación Empresarial Valenciana una cosa que me llamó la atención es que tanto organizaciones sindicales UGT y comisiones obreras con también hacer los tres coinciden en que es imposible Vicente como lo lamento pero nos llega con mucha dificultad no podemos hacer esto a los telespectadores muchísimas gracias Vicente espero que recuperemos en otro momento estas palabras muchas gracias Vicente nos llega con muchísima muchísima dificultad y no estábamos escuchando nada en cualquier caso hay una imagen que a mi me ha sorprendido soberanamente en las declaraciones anteriores de Yolanda y de la vicepresidenta que es la guardia pretoriana estaba hablando esta Yolanda y detrás tenía los representantes sindicales que se parece la guardia pretoriana el año pasado llegaron a un acuerdo si no me equivoco entre todas las fuerzas sociales tanto los sindicatos como las patronales del 4% de su vida este año la diferencia era un 0,5 la patronal había propuesto entre el 4 y 4,5 de su vida y se ha llegado un 5 una imposición por parte del gobierno que es de alguna manera un mensaje más digamos un poco de lo que ellos consideran en las sus políticas progresistas a mi me parece que luego afortunadamente la realidad porque determinadas comunidades de España son muy activas como por ejemplo la comunidad de Madrid afortunadamente no tiene tanta incidencia en la desaparición de empleo o en la desaparición de empresas pero es un riesgo es decir no podemos echar de la negociación al que paga o sea que está bien que esté los que reciben y el gobierno que son los que tienen la potestad de decidir sobre el SMI es decir ellos podrían decidir la subida que ellos quisieran que el gobierno quisiera sin necesidad de convocar a los sindicatos y a la patronal pero hombre ya que se juega en ese terreno que convoquen a todos y que que hagan un esfuerzo que se hubiera hecho un esfuerzo para llegar a un acuerdo como se hizo el año pasado pero si es que hay una manera facilísima de subir el sueldo el el básico y a todos pero facilísima y nos ayudan a todos bajen los impuestos si efectivamente bajen los impuestos efectivamente hagan que el estado sea eficiente exacto hagan que el estado sea eficiente no gasten no malgasten el dinero es facilísimo es facilísimo y benefician a la empresa que tiene más capacidad para producir para poder invertir el dinero con lo cual genera empleo permite que el trabajador tengamos más dinero exactamente por el mismo trabajo y eso sí el estado tiene que hacer un esfuerzo no puede gastar en tonterías no puede gastar en chiringuitos no puede tener 20 y tantos ministerios no puede tener 20 y tantos ministerios el falcon a lo mejor tiene que ver como limitarlo claro pero es que esto es muy fácil que pague otro y yo gasto es que tú dices que es fácil hacerlo es fácil para ti y para mí que no somos socialistas para ellos les has desmontado la ideología en un momentito pero en 0,0 volviendo a la vicepresidenta al gobierno que es que me está costando meterme con ella porque acabo de leer que está en Galicia ella sola recogiendo todos los pellets con lo cual meterme con una persona que debe estar tan cansada estas horas me cuesta cierto no puedo creerlo pero dice que presume de que ha asumido 50 euros 54 creo que ha dicho a los más vulnerables a los más débiles el sueldo mínimo interprofesional repito todos los que ganen menos de esos 1.100 y pico euros se van a ver expulsados del mercado laboral y les hace un roto pero ya que estás llorando a Díaz ¿por qué solo 54 euros? ya que lo has subido unilateralmente ¿por qué no les has subido 1.000 euros? porque tú también sabes que el sueldo mínimo interprofesional expulsa gente del mercado laboral y lo que eres es una demagoga con lo cual te deseo que te vaya fenomenal recogiendo pellets en Galicia pero a ver si dejamos lo de la economía Conde Pumpido evita aclarar su implicación en la amnistía en un informe del Tribunal Constitucional donde se autopromociona pero esperen que ahora les voy yo a dar más detalles pero no puedo evitar contarles que el Tribunal Constitucional está estallando contra Conde Pumpido tras su segundo balance semestral como presidente dicen se cree Luis XIV el Tribunal soy yo y se ríe no, no, no esto es una esto es una realidad bueno es que realmente sigue los pasos de su mentor de Pedro Sánchez el Estado soy yo el gobierno soy yo y solamente yo digo la verdad y solamente yo tengo capacidad para poder hacer lo que me dé la gana esto es el espíritu del socialismo y sobre todo lo terrible de todo esto es que instituciones imprescindibles en cualquier gobierno se tiñen se manchan de la sospecha es decir ahora tenemos la posible los próximos meses la posible decisión del Tribunal Constitucional sobre la ley de la amnistía que ya damos por hecho de que va a salir adelante por si está Conde Pumpido eso es tremendo eso es terrible la certidumbre en las instituciones tiene que ser desde otro cari tiene que ser la certidumbre de la ecuanimidad de la independencia de la seguridad que van a actuar bajo el criterio no de la imposición del gobierno de turno sino desde el rigor de la sensatez y de la creación de tal Conde Pumpido en el Tribunal Constitucional tienen el campo abierto para hacer cualquier barbaridad este gobierno socialista pero porque están dando un golpe de estado desde las instituciones ese es su proyecto entonces lo que estamos viendo es efectivamente lo que están haciendo que es yo controlo todas las instituciones hago y deshago todo lo que sea injusto ilegal inconstitucional me da igual porque ya las instituciones las estoy controlando yo es que eso es en lo que estamos metidos por eso la situación es tan grave y por eso no hay que sentarse con Pedro Sánchez no hay que sentarse porque está dando un golpe de estado lo mismo que uno no se sentaría ni con Mussolini ni con Hitler ni con Stalin digo que no que contigo no me siento porque sé que eres malvado que estás queriendo implantar una dictadura y además para sentarse con Pedro Sánchez primero hay que escalar el muro que él dice que ha creado y bajar y siéntate con él pero por encima de todo está la gobernalidad de este país y la gobernalidad de este país hay que hacer algunas veces sacrificios tremendos y yo en algunos momentos entiendo al Partido Popular porque hace digamos hace ejercicios de gobernabilidad por el bien del Estado que no entra en el razonamiento político del día a día aún así de verdad estamos en una situación que no nos podemos dar cuenta de lo peligroso en lo que nos vemos pero no solamente lo peligroso en este país sino que desafortunadamente nos acompaña una situación internacional absolutamente alarmante es decir que después de 70 años tenemos focos de guerra real que puede llevarnos a una tercera guerra mundial yo debo confesaros que Cándido Conde Pumpido me da menos pena que Yolanda Díaz aunque debe tener la toga que ya no cabe de porquería porque lleva arrastrándola por el polvo del camino desde que se ha ido al tribunal constitucional anda el hombre muy preocupado con su imagen el otro día se conocía en la noticia que andaba preocupadísimo porque a ver si vamos a pensar que Cándido Conde Pumpido es un esclavo moral de Pedro Sánchez y que va a votar lo que le interese a Pedro Sánchez en el constitucional y lo va a imponer yo de verdad es que no podía más de la risa según leía esa noticia porque como tú muy bien has dicho todos somos conscientes que tenemos en estos momentos un grave problema con el tribunal constitucional que no es un órgano jurisdiccional hay que dejarlo muy claro el mayor órgano jurisdiccional es el tribunal supremo y tenemos un grave problema porque está presidido por ese señor de la toga el polvo del camino que se llama Cándido Conde Pumpido y que efectivamente es la voz de su amo el PP en la misma línea se ha quedado ella descansada seguimos con la con la amnistía el partido popular accede a presentar enmiendas parciales a la ley de amnistía para intentar devaluar su contenido el grupo parlamentario popular presentará enmiendas parciales a la ley de amnistía una vez que fue rechazada este miércoles la enmienda a la totalidad con la que pretendía frenar esta polémica medida pactada entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont el portavoz parlamentario del PP Miguel Tellado ha confirmado que no renunciarán a esta vía parlamentaria aunque son conscientes de que tendremos poco éxito el PSOE y abaraja la fecha del 30 de enero para aprobar el texto en el pleno de la Cámara Baja que poquito nos queda bueno vamos a ver que hace Podemos cuidado pero hay 5 rebeldes en que quedamos la amnistía es constitucional o no porque la amnistía no es constitucional si no lo es no hay ni que presentar enmiendas parciales bueno eso lo dices tú pero el señor Conde Pumbido vamos a ver que dice vamos a ver que dice el señor Conde Pumbido pero es que tú no determinas la constitucionalidad constitucional lo ha dicho Carmen Calvo Poyato lo dijo en su momento Pedro Sánchez porque es inconstitucional porque no está recogido no se puede el indulto además es un tema personal o sea no se puede está fuera de la constitución entonces es que estamos entrando a discutir cosas que no se pueden discutir y que la única posición que se puede decir es señores esto ya es ilegal y va a ser legal pero porque han tomado las instituciones para pervertir la legalidad y lo justo y hay que llegar a ese momento porque es en el que estamos porque si no poquito a poco es no bueno puedo amnistiar pero solamente en un caso excepcional no no que no se puede amnistiar que si usted ha cometido un delito que no que ha cometido un delito que lo podré perdonar pero usted ha cometido un delito no puede decir no ha asesinado pero ahora lo amnistío y los asesinatos que hizo fueron ajusticiamientos no no usted asesinó usted asesinó entonces yo no me voy a sentar a discutir si el etarra de turno si el golpista de turno han cometido delito que no voy a discutir es que usted lo ha cometido no es que estoy es que va a ser constitucional porque tengo el control del constitu claro y lo que voy a denunciar es que usted está dando un golpe de estado porque esto es inconstitucional y usted el problema es que ha nombrado al presidente del tribunal constitucional lo ha nombrado usted es que a la fiscal general del estado es que es ministra es que usted le está tomando ha llegado un momento en determinadas situaciones es decir en un sitio en el que se respetan las normas en el que hay un estado de derecho en el que hay una separación de poderes pues evidentemente hay distintas posiciones políticas hay argumentos hay debates puedo contestar puedo no contestar puedo convencer puedo no convencer hay turnos hay lo que sea pero es que estamos llegando en un momento en el que estamos intentando hablar con un Stalin que no que con Stalin no se puede es que no va a discutir es que lo que va a decir es que te mato nos tenemos nos tenemos que nos tenemos que ir a publicidad recuperamos enseguida ni se muevan porque ahora vamos a ir además con un vídeo contra el gobierno de Pedro Sánchez por las adjudicaciones irregulares de 315 millones en mascarillas bueno eso y muchísimo más porque es que dos horitas más de programa le echábamos en el día de hoy para la cantidad de cosas que tenemos que compartir con todos ustedes nos vamos pero una buena recomendación estamos hemos estado de fiesta y hay que seguir celebrando hay que vivir beber con muchísima prudencia eso sí pero si has tenido una noche larga con compañeros con amigos de fiesta con la familia si has terminado cansado y con alguna copa de más pues ahora en exclusiva en Naturhaus llega la solución llega Staff Detox y que hace Staff Detox pues que te evita tener que estar al día siguiente con esas resacas absolutamente eternas acaba con las resacas del día siguiente con Staff Detox y disfruta de tu bienestar para más información visita tu centro más cercano o visítanos en naturhaus.es nos vamos pero insisto ni se muevan nos queda poco tiempo pero mucho contenido la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox si te gusta España y estás orgulloso de tener sangre española disfrutas de su cultura su historia su arquitectura su idioma su gente sus aromas para los que conocemos nuestro pasado para los que conocemos la verdad y la belleza Alexandra DV presenta una forma de hacer el regalo perfecto visita la web alexandradev.com Pulse Seguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año Pulse Seguridad con el mundo al rojo Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética Enseguida vamos con este vídeo contra el gobierno de Pedro Sánchez por estos 315 millones de euros irregulares en el caso de las mascarillas pero permítanme antes por favor porque además tenemos a Roberto Centeno que arrastra a tantas y tantos seguidores hemos hablado en algún momento del programa que Pedro Sánchez por un motivo o por otro no puede salir a la calle creo que era Juan de Dios que estaba un poco apenado el hombre ya estaba generando hasta empatía estaba un poco apenado porque decía bueno que tremendo está muy delgado no puede salir de casa bueno no puede salir de casa y no puede salir de ningún lado entre otras cosas porque abuchean a Sánchez allá por donde va pero ojo Roberto Centeno muy buenas noches muy buenas noches querida María José pues querido Roberto Centeno yo he encontrado a alguien y una circunstancia en la que por primera vez en muchísimo tiempo no he visto que abucheaban a Pedro Sánchez vamos a verlo Marocco 0 ¿sabéis quién es? el presidente de España me gusta el presidente de España Pedro Sánchez Pedro Sánchez Pedro Sánchez nos encontramos en el barrio de Carabanchel frente al centro de acogida de inmigrantes ilegales que están acampados en una sección del cuartel general de Arteaga hay más de 1200 inmigrantes ilegales acampados aquí venidos de diferentes partes de África del Magreb del Sáhara y también de Senegal bueno usted ¿qué opina que haya justo aquí un centro de inmigrantes ilegales que los hayan traído aquí al barrio de Carabanchel? ¿qué opina? pues bastante mal porque hay gente que en España españoles sobre todo que no tienen ni siquiera vivienda ni dinero para bueno ya ven que Roberto Centeno ya hemos podido ver que ese viva Pedro Sánchez no lo oíamos desde tiempo inmemorial y ha sido desde los inmigrantes ilegales acampados por el gobierno en un cuartel en Madrid que tiene a los vecinos también que fumar en pipa bueno no me extraña has definido además las nacionalidades de estos inmigrantes que son todos musulmanes y que lo que quieren es la destrucción de nuestra cultura la destrucción de lo que España ha sido quieren la destrucción de toda Europa el tema es verdaderamente escandaloso porque España es el país que más inmigrantes está recibiendo lo que ha recibido en el año 2010 en el que ha mandado este jefe de una banda de forajidos que está pactando con terroristas y con criminales golpistas bien el tema es tremendo pero hay una cosa más tremenda todavía que claro lo que pueda decir un pobre hombre de estos que viene de medio del desierto pues no tiene mayor importancia pero lo que sí tiene una importancia tremenda y eso sí que lo quiero resaltar es lo que contaba este miserable este hijo de Satanás de Bolaños que dice que es abogado que no sé dónde le dieron el título abogado se lo debieron dar en una rifa porque decía ayer o anteayer que el hecho de que Cataluña que les han están negociando y les han concedido ya el que Cataluña tenga el control de la inmigración que está que es constitucional bueno vamos a ver un bolaño el dato de miserable ya que amaron de este título ¿dónde estabas? ¿estabas en clase o estabas en el bar tomando un pincho de tortilla? esto es sinvergüenza ¿cómo que es constitucional? en ningún país del mundo en ningún país del mundo ocurre nada parecido imagina usted que Baviera por ejemplo de un estado de edad y España no lo es pudiera tener las competencias de inmigración ellos solitos de Alemania o que California pudiera tener competencias de inmigración todos los Estados Unidos mire 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 verdaderamente sois un satanás ayer cometiste cometisteis todos vosotros un delito de lesa paz un delito de lesa paz y ya que eres abogado o dices que eres abogado te recuerdo recuerdo que en el proceso de Nurember en el proceso de Nurember a los jerarcas nazis que se les condenó a la orca se les condenó por dos delitos uno de lesa patria y otro de lesa delitos contra la humanidad el delito que cometiste ayer fue un delito de lesa patria porque el país el país el país de Europa de Europa más antiguo que es España y esto quiero respetar porque tengo algunos que me dicen que estás equivocado señor porque Francia es la más antigua pero bueno un pedazo de merluzos que es lo que me molesto en contestar para que lo sepan ustedes España es el la 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 antigua de Europa Francia no es una unidad nacional de 1918 porque Alsancia y Lorena han estado que iban y venían a Alemania y no es decir pertenece pertenece a Francia desde 1918 e Inglaterra 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 para aquellos perlutos que digan Inglaterra Inglaterra no existe no hay ningún país que sea Inglaterra como no hay ningún país que sea Castilla el país que existe en el en el mundo es el Reino Unido que se formó en el año 1706 por el Tratado de la Unión entonces digo que cuando les digan a ustedes que España no es la unidad nacional más antigua de Europa y mencionan a Francia y les mencionan a Inglaterra que digan que son una banda auténticos merdos pero verdaderamente que lo que hiciste ayer fue vender España a un delincuente por 7 votos al jefe de un manda maravillosa de una banda criminal así la el Tribunal Supremo se bajó los pantalones y bueno unos supremacistas y unos racistas es decir unos que tenga claro pero don Roberto Centeno tenemos que ir tenemos que ir terminando sobre todo porque no sé qué pasa hoy con el sonido que nos llega con mucha dificultad ah pues pues terminamos ahora sí terminamos enseguida ahora sí bueno pues simplemente decirles repetirles esto que ayer Sánchez y su banda cometieron un delito de lesa patria el delito de lesa patria fue condenado con pena de muerte en el proceso de Nuremberg hoy probablemente no sería pena de muerte sino que sería sería bueno una condena de por vida y aquí lo que me pregunto que ayer cuando se dijo que se cedían las competencias de inmigración a Cataluña cosa que es totalmente anticonstitucional la pregunta que me hago no termino ¿dónde están el rey y las fuerzas armadas? a ver nos quedamos don Roberto Centeno feliz fin de semana muchísimas gracias te digo María José a ti un saludo bueno ahí nos quedamos con la pregunta que ha dejado don Roberto Centeno en el aire quiero compartir con todos ustedes y con todos vosotros un vídeo que anunciaba antes de irnos a este bloque un vídeo contra la causa contra el gobierno perdón de Pedro Sánchez por las adjudicaciones irregulares de 315 millones de euros en mascarillas vamos a ver ese vídeo en el que se firman es un momento complicado ¿no? complicado no muy muy tremendamente complicado era un momento en el que en el que faltaba material faltaba en todo el mundo faltaba en Europa nos estaban llamando continuamente de los servicios de salud de las comunidades autónomas diciendo que les faltaba material se estaba contagiando muchos profesionales sanitarios y muchos desgraciadamente muriendo era una situación realmente dramática y en esos momentos a mí se me encargó una orden comunicada del ministro el adquirir de emergencia todo el material que pudiésemos para hacer frente a esta situación ¿va a hacer usted alguna pregunta? sí señoría con su venia en las memorias justificativas bueno ha explicado un poco la situación que nos ha contextualizado pero para concretar en las memorias justificativas de los contratos que firma usted me ha dicho que firma todos menos uno perdón no que estaba repetido uno en las memorias que usted firma no aparece y lo que se publicó en el BOE no aparece el perfil del contratante no figuran los datos fiscales el domicilio social o el establecimiento la pregunta es porque en muchas de ellas eran empresas de nueva creación es verdad que con domicilio social fuera de España en el caso de las chinas pero que tampoco figura su identificación fiscal con muchas deficiencias que con posterioridad no fueron subsanadas ¿me podría decir por qué? ¿cuál es la pregunta? que por qué aparece si en la memoria justificativa en la que aparecen estas deficiencias en la información sobre el contratante ¿por qué se hizo así? ¿tienen algún motivo? ¿no comprobaron? no entiendo la pregunta ¿puede... pues en la... sí, la pregunta es que por qué incluyen la memoria no incluyen los datos si es que lo sabían de las empresas los datos de las empresas de identificación fiscal domicilio social o establecimiento mercantil conforme detalla la ley de contrato ¿qué produjeron esos errores? ¿de lo que está aplicando? precisamente los errores se produjeron con las otras empresas incluso españolas que no... que ni siquiera se había identificado fiscalmente ¿qué es la pregunta? pues que por qué si no le resulta extraño que ocurra en eso o tiene alguna explicación si no la tiene ¿no la ha aplicado? no señoría el otro caso ese es la empresa Valúe Ambró Valúe Ambró por si estamos... ¿cuál es la pregunta? pues la que su señoría me dijo que hiciese que por qué si si alguien le explicase algún caso de empresas de reciente creación o que se dedicaba a otro objeto social y que no tenían experiencia previa está en la página el contrato del documento 26 lo afirma usted que esa empresa bueno de los documentos que hemos aportado del documento 26 afirmamos que en ese documento pues estamos viendo como la jueza Concepción Jerez García del juzgado número 26 de Madrid concretamente ayuda al imputado en su declaración mostrándose además pues como muy como comprendiendo ¿no? como enormemente empática y comprensiva diría que con sus delitos y sin embargo pues trataba patadas a la abogada de Vox no sé si acaso esta es la imparcialidad debida en una jueza a mí desde luego no me ha gustado la actitud de su señoría pero también creo que no tiene relación con la causa es algo que cuando conoces abogados te cuentan muchas veces que estas cosas pasan en muchos juzgados esa es mi impresión de lo que he visto desconociendo la causa y es la primera vez que veo el vídeo bueno al margen de la sensibilidad que pueda tener la jueza y los abogados y tal evidentemente aquella situación que desafortunadamente vivió el mundo y vivió España se llenó de situaciones absolutamente denunciables quiero decir que hay casos que salpicarían directamente al candidato socialista de la comunidad catalana el señor Illa que fue ministro de Sanidad en el que canceló vehiculó canceló posibilidades de que trajera material para vehicularlos a través de gente cercana o gente cercana a sus intereses gente cercana o catalana que parece que era venta de alcohol o algo parecido si no recuerdo mal fueron momentos muy complicados y la verdad es que fue una carrera para dotarnos de medios que en aquel momento no tenían y que en definitiva es cierto al margen de las corruptelas que tuviéramos es que en aquellos momentos salvaban vidas es decir las mascarillas los epis las no sé qué salvaban vidas que se consiguieron o no se consiguieron de manera fraudulenta o que siempre beneficiaron o que o que beneficiaron algunos listos que siempre los hay en situaciones más increíbles siempre hay un listo que se lleva su comisión dos minutos a repartir hombre yo lo que creo es que evidentemente no es una situación crítica pero independientemente de eso siempre hay una razón por la que a lo mejor es necesario saltarse un procedimiento pero hay que pedir la autorización o hay que explicarlo el problema es cuando desgraciadamente es todo de forma arbitraria y no se puede explicar de una forma razonable que creo que es lo que estaba pasando bueno yo creo que los momentos que vivimos fueron terribles que parte de lo que se ha dicho es así los médicos caían contagiados muchos fallecieron la gente fallecía y en ese momento había un desconcierto total no en España a nivel mundial porque nadie sabía que era ese virus de COVID y había que encontrar material para proteger a la ciudadanía vamos lo más rápido posible así que a ese respecto coincido con vosotros a mí lo que me dio mucha pena esos días fue que viví como el gobierno de España intentaba perjudicar a la comunidad de Madrid en estas cuestiones acordaros de los aviones que tenían que aterrizar casi en secreto bueno y que Pablo Iglesias era el responsable de las residencias de ancianos y desgraciadamente murieron en soledad fue una desgracia pero es que era un virus y estaba desconcertado el mundo entero en fin señores pongámosle una sonrisa al fin de semana cierto es que el patio pinta mal pinta feo pinta sucio pinta triste pero como decía Juan de Dios al comenzar el programa sí pero aquí con ganas de luchar y con muchísima ilusión resistiendo pero con una sonrisa resistiendo pero con enorme ilusión Luis Juan de Dios Almudena que gusto haberos visto hoy y a ustedes disfruten del fin de semana el próximo lunes aquí estará el titular del programa Jesús Ángel Rojo como un clavo no se lo pierdan porque menuda semana nos espera y antes de irnos cerren los ojos les llevo al corazón de la costa del sol a un lugar mágico les llevo al hotel Las Dunas en primera línea de mar situado en un oasis de armonía y tranquilidad enfocado en la salud y en el bienestar de sus huéspedes desconecta del estrés y de la monotonía del día a día y disfruta de fines de semana de relax estancias de programas exclusivos y personalizados de salud de rejuvenecimiento y también de control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre hotel Las Dunas Getan de Spa el más exclusivo de toda la costa del sol muy buenas noches feliz noche feliz fin de semana y el próximo lunes más El Mundo al Rojo con Jesús Ángel Rojo Las Dunas El Mundo al Rojo